Trabajan hasta diciembre, están ahora, ahí, miren, en el licuado, dice yo trabajo en obra, en el licuado, en el pancho, en el choclo, en el licuado, ¿me entienden? Los de Mar de Ajo, los de San Bernardo, trabajan en playa, trabajan en restaurante, trabajan de mozo, trabajan repartiendo la verdura, trabajan en coto, en disco, ¿por qué? Porque no van a perder la temporada. Y después, en marzo, agarran la obra. Entonces, ¿qué me vienen a hablar? ¿Quién está trabajando en la obra? Como a veces pasa, que traen gente de Mar del Plata para terminar los muebles de los edificios, implementenlo acá, hagan cooperativa de trabajo, armen la gente que pueda, capaciten gente para armar muebles, todo, pues después ya, no, no hay, por eso traemos la mano de obra de otro lado. Sí, la mano de obra de otro lado, después llueven los hoteles, hay hoteles muy conocidos acá, de gente que juega al póker, y bueno, y hoy se les llueve por abajo la bañera, ¿por qué? Porque traen gente de Buenos Aires, de Mar del Plata. ¿Y dónde queda la plata esa? Mirá, un platico, ¿dónde queda la plata esa? No queda en el partido de la costa, se va a Mar del Plata, se va a Buenos Aires, después las cosas las hacen mal. Capaciten a la gente, ya que hacen tanto edificio la gente, tantos testaferros haciendo edificios, bueno, capaciten a la gente, así hay trabajo. Pero, de diciembre a marzo, no tiene que haber obra. El día de diciembre para adelante no tiene que haber obra. Así la gente duerme en paz. Cuidemos al turista y al turismo, que duermo en paz.